¿Guerra con Irán será la más grande y costosa para Estados Unidos? Estados Unidos debe dejar de lado su fallida política de máxima presión y el cambio de régimen en Irán y retirar sus tropas del oeste de Asia, según un artículo. Una editorial publicada el jueves en la revista estadounidense Newsweek cree que hay tres formas de salir de las actuales relaciones estancadas entre Estados Unidos e Irán, países que viven una tensión latente desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, el texto supone que sólo la tercera favorece los intereses de Washington. La primera es impulsar, según el artículo, la política de larga data de Estados Unidos de cambiar el sistema político de Irán. La segunda, prosigue, es mantener el actual statu quo, llevando a cabo una campaña de máxima presión contra la República Islámica. Mientras que la tercera es la opción que realmente necesita Estados Unidos, rechazar cualquier movimiento hacia un cambio de régimen respaldado por Estados Unidos o una intervención militar, se lee en el texto. Bonnie Christian, escritora del artículo advierte que una intervención militar en Irán sería mucho peor de lo que Washington llevó a cabo en Irak en 2003, ya que ella puede ser la guerra más grande y costosa de la historia de Estados Unidos. De acuerdo con la columnista, cambiar el enfoque fallido de máxima presión por una diplomacia realista y retirar las fuerzas estadounidenses de Irak, Siria, Yemen y otros conflictos en Oriente Medio, puede salvar a Estados Unidos de una escalada no deseada con Irán. En resumen, perseguir una política exterior que dependa de la diplomacia, no de la coerción, y que apunte a la paz, no a la dominación, reza el texto. Christian cree que la política de máxima presión, impulsada por el presidente Donald Trump que incluye la imposición de duras sanciones a Teherán, ha fracasado, y más bien ha vuelto a la nación iraní contra el gobierno estadounidense, especialmente durante la nueva crisis. La columnista opina por fin que ya es el momento de que los líderes estadounidenses reevalúen las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. Después de casi dos décadas de conflicto regional en el que Washington ha perdido mucho y ganado poco, ha llegado el momento de poner fin a estas guerras generacionales en lugar de expandirlas para incluir a Irán. Estados Unidos vuelve a tentar al ejército venezolano. Estamos con ustedes. Estados Unidos admite que no puede alcanzar su transición democrática en Venezuela sin la participación de las Fuerzas Armadas del país suramericano y leales a Maduro. Elliot Abrams, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, en una entrevista exclusiva con la página web argentina Infobau, publicada el viernes, dijo que Venezuela requiere el apoyo de los militares para la transición democrática, una posibilidad que plantea Washington como salida a la crisis venezolana. El país necesita un ejército bien organizado, modernizado, bien pagado. Por eso le decimos al ejército, estamos con ustedes, el país los va a necesitar en el futuro, subrayó Abrams. El mismo viernes, el portal El Cooperante publicó una entrevista que mantuvo con Abrams en la que el representante estadounidense aseguró que el cambio de gobierno en Venezuela también favorecería al estamento militar. En otra parte, al responder sobre una invasión militar, recientemente Estados Unidos ha ordenado desplegar naves y aviones cerca de las costas venezolanas, el funcionario estadounidense puso de relieve que todas las opciones existen y no se trata de una política nuestra. Es un hecho que en el mundo real tenemos las fuerzas militares más poderosas y eficientes del mundo. Más de eso no puedo decir muchos. Las declaraciones y llamados de Abrams a las Fuerzas Armadas de Venezuela se estampan contra una pared, puesto que desde siempre han estado al lado del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El 31 de marzo, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, presentó una propuesta de la Casa Blanca para formar un gobierno de transición en Venezuela hasta la celebración de nuevas elecciones. El plan excluía del poder tanto a Maduro como al diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino del país sudamericano. Sin embargo, Washington, a través de Abrams, cambió su plan para Venezuela y habló de la participación de Maduro y Guaidó, si bien amenazó con realizar una transición brusca, quiera o no el mandatario chavista. Ante ello, Maduro dijo sería mejor que las amenazas de Abrams se queden en su boca, puesto que enmascara una intervención en Venezuela. Estados Unidos envía otro buque con misiles guiados al estrecho de Taiwán. Por segunda vez en un mes, Estados Unidos ha enviado otro buque de guerra al estrecho de Taiwán, una medida que agita las tensiones con China. Según ha informado este viernes la agencia británica Reuters, citando a militares estadounidenses y taiwaneses, un destructor, equipado con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos, denominado USS Barry, ha surcado el estrecho de Taiwán. El teniente Antón de Junco, un portavoz de la séptima flota de Estados Unidos, ha descrito la patrulla del citado buque norteamericano como un tránsito de rutina del estrecho de Taiwán en el marco de lo que ha llamado el derecho internacional. El tránsito del barco por el estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. La Marina de Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando donde lo permita la ley internacional, ha reafirmado Junco. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado de que las unidades militares de la isla han monitoreado el buque de guerra estadounidense mientras navegaba hacia el sur a través de la vía fluvial en el marco de una misión ordinaria. Fue el pasado 10 de abril cuando el destructor USS Barry entró en el sensible estrecho de Taiwán luego de que China efectuara maniobras militares en esta región disputada. El jueves, Taiwán anunció que un grupo de portaaviones chino había navegado hacia el sur a través del canal Basi que se encuentra entre Taiwán y Filipinas y se dirigía hacia el este. China y Taiwán experimentan una escalada de tensiones, debido a las intenciones separatistas de las autoridades taiwanesas, especialmente de la presidenta Tsai Ing-wen que se opone en gran medida al principio de una sola China, y el apoyo militar y político que recibe la isla de parte de Estados Unidos. Washington, que se alinea sistemáticamente con los rivales de Pekín en la disputa marítima, envía buques de guerra y aviones de guerra al estrecho de Taiwán, así como el mar del sur de China para defender lo que cataloga como el derecho a la libertad de navegación, pero no hace sino aumentar las tensiones entre los países regionales. ¿Por qué Rusia busca construir los rompehielos atómicos más grandes y potentes del mundo? La empresa Rosatomflok y el astillero Zvezda, situado en el lejano oriente ruso, han firmado un contrato para construir el rompehielos líder, que podría ser el más potente del mundo. El experto ruso Vasily Davidkin explicó por qué esta nave es tan importante para Rusia no sólo desde el punto de vista estratégico sino económico. El astillero planea acabar la construcción del nuevo buque, estimado en más de 1.600 millones de dólares, antes del 2027. Se puede decir que este nuevo rompehielos es de cuarta generación, detrás de la Arctica, que hoy en día se construye en la ciudad rusa de San Petersburgo, destacó en una entrevista con la emisora Sputnik el capitán del primer rango en reserva, Vasily Davidkin. Es realmente un gigante, con un desplazamiento de hasta 70.000 toneladas y capaz de perforar hilo de 4 metros de grosor, confirmó el capitán, al tiempo que subrayó que gracias a sus capacidades este buque será capaz de garantizar la navegación de otras naves en la ruta marítima del norte en cualquier temporada del año. Está previsto que para 2033 Rusia cuente con tres rompehielos de este modelo que servirán para alcanzar los objetivos económicos del país y ayudarán a exportar no sólo gas natural licuado, sino otras materias primas. Dentro de algunos años muchos países empezarán a utilizar la ruta marítima del norte porque esto es beneficioso desde el punto de vista económico. Con aumentar su flota de rompehielos, Rusia reafirmará su liderazgo en este tipo de la industria, según Davidkin. De hecho, Rusia es monopolista, en la construcción de rompehielos atómicos. Estas naves asegurarán la navegación en el Ártico durante las décadas posteriores, concluyó. Concebido en 2016, el rompehielos líder hace parecer pequeño a cualquier otro rompehielos nuclear existente en el mundo, incluido los que ahora se están construyendo en Rusia en el marco del proyecto 22.220, entre ellos Arctica. En particular, líder puede navegar en el mar durante 8 meses sin necesidad de entrar a un puerto para reabastecerse. Este rompehielos también tiene el doble de la potencia de la Arctica, gracias a su planta de energía de 120 megavatios. Se espera que ambas familias de rompehielos se utilicen para facilitar la navegación de buques más ligeros que transportarán los combustibles fósiles de Rusia a la región de Asia-Pacífico, a través de la Ruta Marítima del Norte. Hoy en día, Rusia es el único país en el mundo que opera una enorme flota de rompehielos nucleares. Estos buques son más grandes y más potentes que sus contrapartes propulsadas por combustible convencional, además, cuentan con otras ventajas técnicas. Rusia cierra el contrato de construcción del rompehielos más potente del mundo. La enorme nave, dotada de dos reactores nucleares, será capaz de romper bloques de hielo de 4 metros de espesor y escoltar barcos comerciales por la Ruta Marítima del Norte durante todos los meses del año. La Corporación Estatal de Energía Nuclear Rusa, Rosatom, ha cerrado con los astilleros vez a el contrato de construcción del rompehielos más potente del mundo, el cabeza de serie de las naves de propulsión nuclear clase LIDER, con una capacidad de 120 megavatios, informa Rosatom Flot, una sucursal de la propia Rosatom. El rompehielos líder, dotado de dos reactores nucleares RITM-400, tendrá una potencia entregada a la hélice de 120 MW, y será el primer buque de esta clase en el mundo que podrá guiar y acompañar a embarcaciones por la Ruta Marítima del Norte durante todo el año, en parte gracias a su capacidad de romper bloques de hielo de hasta 4 metros de espesor. En total, está previsto construir tres naves de este proyecto hasta 2032. El cabeza de serie del proyecto será puesto en marcha en 2027. Se espera que el coste de la nave no supere los 127.000 millones de rublos, unos 1.800 millones de dólares. Rusia necesita una potente flota de rompehielos para desarrollar la Ruta Marítima del Norte, una vía alternativa, y mucho más corta, al canal de Suez para transportar mercancías de Europa a Asia, por la que está previsto que en 2024 transiten 80 millones de toneladas de mercancías, principalmente materias primas extraídas en la región del Ártico. Los astilleros Zvezda, anteriormente especializados en la construcción y reparación de submarinos de propulsión nuclear, comenzaron en septiembre de 2018 la construcción del dique seco más grande de Rusia en la localidad de Bolshoi Kamen, en el lejano oriente ruso. El proyecto es realizado por la empresa estatal China-China Communications Construction Company. La fecha límite para la entrega del dique seco está prevista para 2020. El dique tendrá unos 500 metros de eslora y 114 de manga, y en él se podrán construir dos portaaviones simultáneamente. ¡Gracias!